Funcionarios de Quintero no se hundan solos. No se trataba de una manzana podrida, sino de una canaja completa de deshonestidad que ha comprometido distintas entidades del conglomerado público de la alcaldía de Medellín. Columne de Daniel Duque Velázquez. El pasado jueves 9 de noviembre, la Fiscalía solicitó audiencia de imputación de cargos por presión de corrupción contra 7 exfuncionarios de la cuestionada administración de Quintero, y 6 particulares que votan como representantes legales de empresas que contrataron con el distrito a lo largo del periodo. Este evento marca un hito en las investigaciones que, durante años, hemos venido impulsando desde el Consejo de Medellín, las verdurías y la ciudadanía. Es difícil encontrar una administración con tantos escándalos en la historia de nuestra ciudad, como la que está terminando. Las pesquisas lideradas por la Fiscalía se suman a las ya existentes en el programa Buen Comienzo. Recordemos que en febrero otras denuncias condujeron a la medida de aseguramiento contra la exsecretaria de Educación de Quintero, Alexandra Gudelo, quien tuvo que renunciar a su cargo para recuperar su libertad. Hoy, el juicio sigue. Las grabaciones reveladas por la Fiscalía son escandalosas y han generado gran conmoción e indignación en toda la sociedad. El nuevo anuncio dado por la Fiscalía no solo señala la presunta corrupción en Buen Comienzo, sino también en instituciones clave para la ciudad como Linder, Metroparques, el área metropolitana y la Secretaría de Infraestructura. Es decir, no se trataba de una manzana podrea, sino de una canasta completa de deshonestidad que ha comprometido distintas entidades del conglomerado público de la alcaldía de Medellín. En el centro de este entramado, las mayores víctimas han sido las personas más vulnerables. Niños, niñas, madres, gestantes y lactantes, jardineros cuyas condiciones laborales se precarizaron y aquellas familias que disfrutaban del parque de las aguas, por mencionar solo algunos. La corrupción ha desgarrado el tejido social y afectó directamente a quienes más necesitan el apoyo del Estado. Imperdonable, en medio de todo este contexto surge una gran pregunta. ¿Quién dieron todo este entramado? Es difícil creer que los funcionarios de estas entidades y los representantes legales de las empresas involucradas hayan actuado aisladamente. Alguien tuvo que estar al frente del doloroso de sangre del erario público. La ciudad exige respuestas y es hora de que los responsables rindan cuentas ante la justicia y la ciudadanía. A los funcionarios públicos y contratistas implicados en estas investigaciones, es imperativo enviarles un mensaje. Que hablen, que no se hundan solos. La justicia espera que se revele la verdad detrás de esta tragedia para que la persona que orquestó este daño colosal a la ciudad pague por sus acciones. Samuel Moreno terminó la cárcel luego de que los imputados por la fiscalía aceptaran un principio de oportunidad al cambio de formación que permitiera llegar hasta el fondo de la investigación. Medellín clama por justicia. Es el momento de erradicar la corrupción que se ha conquistado en nuestras instituciones y devolver la confianza a esta ciudad que merece un liderazgo ético y transparente. La colaboración con la justicia es la única vía para sanar las heridas causadas por aquellos que traicionaron la confianza de los ciudadanos y utilizaron su posición para beneficio propio. La verdad es el primer paso es a la justicia y la reconstrucción de nuestra ciudad.